... Hace unos programas mencionábamos de pasada la cinta de terror austríaca Good Night Mommy de la pareja de directores Severin Fiala y Begonia Franz. La cinta se posicionó entre las favoritas del 2014 en los portales especializados en cine de terror de todo el mundo. La elegancia de su rodaje y la forma en la que la inquietud se inyectaba por goteo lento en la vena del espectador animaron a la industria norteamericana a apostar por la pareja de realizadores. Al hablar de cine de horror en Estados Unidos ellos entienden una cosa muy específica. Es una etiqueta y creen saber en qué consiste. Nosotros lo vemos de forma distinta. Nuestro cine de terror no precisa tener escenas de sustos. No responde a una etiqueta precisa. Lo mezclamos con cosas como recursos artísticos o con el thriller psicológico. Hacemos las películas que nos gusta ver en los cines. No precisa una etiqueta, aunque sí la necesiten los estadounidenses. Los directores parecen mantenerse fieles a las esencias del fin que les otorgó notoriedad. Nuevamente contamos con la presencia de dos hermanos de una madre, en este caso una madrastra que se antoja un cuerpo extraño en la unidad familiar y con un paisaje amplio, pero que a su vez es claustrofóbico en el que cocinar a fuego lento una atmósfera enfermiza. La actriz Riley Q encarna a una joven que se anima a pasar unos días sola con los hijos de su nueva pareja, lo que tendría que ser un plan para lograr cierto acercamiento a los críos. Se transforma en pesadilla cuando se quedan aislados y comienzan a suceder cosas inexplicables. The Lodge es un elegante film de terror que se aleja intencionadamente de las montañas rusas de sobresaltos y clichés del horror comercial para apostar por atmósferas y metáforas adultas curiosamente muy cercanas en la forma de rodar y los elementos empleados en el cine de Ari Aster. Compartiendo no pocas coincidencias narrativas con el editari. Es extraño, sí, pero cuando hablamos con él nos dimos cuenta de que le gustaban las mismas películas que a nosotros. Parecía que teníamos una conexión, pero no es algo que se persiguiera a propósito. Es más, personalmente no he visto el editari. Fianna y Franks juegan con el espectador por los distintos palos de la baraja del miedo. Coquetean con el cine de fantasmas, el terror religioso, el thriller psicológico e incluso, en algún que otro momento, con el recurso formal del phone footage o grabación doméstica. Escondiendo el sorpresivo revés final que también parece ser seña de identidad del tándem que firma el título. Sin caer en el tedio, pero balanceándose la cuerda floja en el tramo central, The Lodge, es un título muy recomendable para los amantes del escalofrío, que al contrario que en la mencionada hereditary, encontrarán una historia sin flecos, tan perversa como bien resuelta e interpretada. You have nothing to be scared about.